¡Suscríbete al canal! En el capítulo anterior empezar a continuar con la historia, tras haber hecho un par de tumbas secretas, o opcionales, pues lo dicho, continuamos con la trama principal, y nos dimos un pequeño viajecillo, atravesando una aldea ocupada por la Trinidad, hasta llegar aquí arriba después de una escalada, ¿vale? Dejé el capítulo justo aquí, y desde aquí vamos a continuar, me marca el objetivo ese, así que vamos allá, decía que en el final del capítulo anterior, porque pensaba que igual había algún enemigo, porque se ponía a Lara así, ¿ves? Así como está. Catedral, encuentra un modo de entrar en la catedral, archivos inundados. Vale, entramos por ahí, vale, tenemos aquí, vale, vale, ya decía yo, digo, hostia, que si no, no llego. ¡Eh! Vale, vale, estoy dentro de aquí de una edificación, parece que no hay gran cosa por aquí, supongo que será entonces escalar esto. Vale, vamos allá. Uy, hay alguien cerca. No sé si es Ana, tío, la voz. Voy a tratar de escuchar. Vale, tengo que bajar. Debe de ser Ana, tío. Y está con escolta, mínimo. Ay, que pierdo la conversación. Ahí. A ver si es lo que estoy pensando. Vale, sí. Estoy un poco callado por la conversación, ¿vale? Porque lo estoy escuchando. ¿Por aquí? Vale, parece que sí vamos bien. Ahí está. Tengo que estar allá. ¿Lo han encontrado? Matar a una mujer de salida es demasiado hasta para ti, Clara. Pero también sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. ¡Cállate, Ana! ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Mátadla! ¡Ahora! Bueno, vale, 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 vale. ¡No, no! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Vale! ¡No, no! ¡No. ¡No te muevas! ¡Voy a llevármela a la sana! Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo. Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás ¡Vete a la mierda! Croft está de camino Matadla y tráedme ese maldito Atlas Bueno, os ha puesto la cosa Encuentra la entrada de los archivos Vale, vamos allá Madre mía Ey, mira, vamos a desbloquear aquí Bueno, antes de nada Vale, parece que lo tenemos cerca Encuentra un modo de bajar los archivos Decía que vamos a activar esto Ahora mirad el mural Como digo, vamos a desbloquear la hoguera, hombre Ahora voy por delante de Ana Pero no sé lo que voy a encontrarme aquí Algo más merodea por este lugar Entre las sombras Aún así, tengo que continuar He llegado demasiado lejos Ana cree que me conoce Y puede que lo haga hasta cierto punto Pero no lo sabe todo Y mientras siga infravalorándome Seguiré teniendo ventaja Vale, eso de algo merodea por aquí También no me ha gustado un pelo Pero bueno Es verdad que además algo os decían Que algo está masacrando a sus hombres La Ana Pues... No sé yo Vale, que mejor Arco, pistolita O escopeta Pues tengo dudas Pero bueno Voy a mejorar Pistol ahora va Es un arma que uso de vez en cuando ¿Qué le metemos? Cadencia de tiro Más estabilidad Ahí está, venga Eso por ahí Y vamos a continuar Hay un mural por aquí Que había visto Como decía Lara Así que lo vamos a registrar Examinar Mejor dicho El ejército inmortal del profeta Armado con fuego griego Era imparable Vaya Griego ¿Había subido de nivel? Ah no Se había subido de nivel De griego ¿Qué hay por ahí, tío? Es celo Oh no Algo quejido Más o vivo Hostia, que chungo, tío Bah, chaval Hay uno vivo aquí ¿Hablas? Hostia, que susto, cabrón ¿Qué dice? Madre mía Hostia puta, tío Esto no pinta nada bien No pinta nada bien Vale, supongo que quizás Con las flechas De fuego Ahí está Vale, coge las de los archivos Antes que la trinidad Vamos, vamos, vamos Parece que estamos cerca Además Aunque No me cío un pelo Porque Parece que hay algo más Aquí con nosotros Está allí ¿Por dónde descendemos? Por aquí, vale Usamos las escaleras Bien Esto lleno Pues vamos allá Ahí lo tenemos, tío Me decía yo que si era un libro No es un libro realmente El Atlas Pero vamos Es un artefacto Que seguro que nos va a ayudar Aquí está Bueno, compañía Buah, ya me están atacando Estos cabrones Esto creo que hace humo Sí, hace humo ¡Humo! Vale Hostia, está intentando Entrar por ahí también Ah, ese no estaba a tiro Vamos ¿Qué tenemos aquí? Más humo ¡Hostia puta! Voy a tirar eso para allá ¡Tú mueres! Ven aquí ¡Vale! Buah, ese me ha blindado Hasta, vamos Hasta, vamos Hasta las cejas Vale Putas bombas, tío Por fin esto quería Algo letal Vale Chamuscado ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Vale Esto bien ¿Hay más? No, porque acaso Bueno, que si hay más Mínimo uno Hola amigo Toma Vale, bien Creo que ya está Guay, guay, guay Vamos a continuar No vamos a pararnos mucho Buah No sal de mi ubicación Vale ¡Juego! Buah, lo tiré muy mal En esto que ha hecho Porque no No tiene efecto Básicamente Buah Manqueada Buah Joder Como todos Vais a estarlo En un rato Uf, 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 uf Tenía que haber intentado Hacer esta zona sigilo No sabía que podía Joder Toma Dios, vivo Toma cabrón ¿Me lo cargué? ¿No? Pues ahora sí vas a morir Fíjate, ya podría haber saltado Desde aquí Haberlo matado Pero bueno Cabrón Que me ha visto Oye, ¿de dónde me vienen los tiros? ¡Ah! De aquí ¡Bomba! ¡Aventadísimo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el capullo este, tío? Está intentando Vale, sí Está intentando rodear el cabrón Uf, se hace comer una escopeta ahora Pero guapa ¡Ey! Eso, eso, mejor ¡Ay, que sigue vivo! ¡Fuera! ¿Hay más? Parece que sí Sigue la acción Por lo que veo ¿Dónde está el que falta, tío? ¿O quién falte? ¡Hola! ¿Dónde estás? No se ve mucho, eh O sea Con el humo Hostia, vale, vale Van a entrar por ahí Vale, vale Espera, espera, espera Me la van a liar los cabrones ¡Juego! Vale, uno cayó Y tengo punto de habilidad Baja sigilosa A ver si ahora me lo puedo hacer a sigilo Si no me ven A ver si púrame esto Que tiene silenciador Vale, hay un par de ellos ¿Están tirando granadas aleatorias? ¡Ah, ah! ¿Qué salen donde estoy ya? Hostia, es que estoy dudando ahora ¿Qué cabrón? Lo sabe este de aquí A la mierda Me lo he cargado Buena ¡Mira, Lara! ¡Mira, Lara! Vente para acá ¡Oh, me gustan las botellas! Joder Joder, con la armadura, chaval ¡Eh! ¡Humo! ¡Ómetelo! ¡Vente, vente! ¡Muere! ¡Eh! ¡Ahora, mátalo! ¡Claro, joder! Bueno, parece que esto lo hemos pasado Vamos a continuar Ha estado movidito, la verdad Esto no me interesa ahora ¡Uy, no se ve una mierda! Vale, por aquí Aguas turbias Se encuentra un modo de salir de los archivos con el Atlas Hostia Mejor no dispararse ¡Oh! Hostia, hay que ir bajo la agua, claro Hostia Chico de fuego, mejor Nadar bajo el agua Madre mía Digo que mejor no disparar Y están haciendo todo lo contrario aquí ¡Hala, uno que ha palmado! ¡Hala, uno que ha palmado! ¡Se acabó! ¡Dame la placa! Nuevo equipo adquirido Reciclador de aire El reciclador de aire Permite a Lara Permanecer sumergida bajo el agua Indefinidamente Sin sufrir daños Vale Pues este aparato Que tengo aquí Lo necesitaba para hacer una tumba opcional Así que, bueno Antes o después ya acabaré haciéndola No sé si en el próximo capítulo Depende de cómo vaya la historia en este Si tengo un pequeño descanso Y tengo una hoguera para dejar el próximo capítulo Viajaré a la... A la... A la tumba, ¿vale? Para hacerla Creo que era esto Lo que necesitaba Si no me equivoco Por cierto Al que se lo he quitado Que lo han matado No sé que lo han matado Pero lo han atravesado, tío Y sé que es esto, ¿vale? Porque La tumba que iba Iba bajo el agua Y no me permitía avanzar Porque me decía Que necesitaba algo Supongo que era esto, vamos Estoy casi seguro, vamos Vale, en fin Dicho esto Vamos a continuar Creo que veo una salida ¿Allí? Marial, te encuentro un poco estable Parece que tendré que usar el fuego, griego Vale ¿Eso? Espera, lo puedo hacer también con el arma esta, ¿no? Ahí está Vale Creo que... Ah, pero no se cae Solo hay que quitar el resto de soportes Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Me marca dos objetivos Uno aquí Vamos a ver ¿Eh? Flechas Y tela Creo que me han dado ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, ni idea, chaval Pero se ha encargado a alguien Eso sí que parece Oye gritos ahí No lo he visto O vamos, yo no lo he visto No sé si habréis visto vosotros algo A mí sí lo... Yo se me ha escapado Ey Aquí Ah, y aquí tenemos más fuego griego, ¿no? Más vasijas de fuego griego Hay que llevarlas hacia allí Hostia, pero ¿cómo, tío? Hay que jugar con... Con esto Ah, vale, vale, vale Tengo una ligera idea Claro, claro Espera, espera No, no Puedo enganchar Eso es Vale Puedo enganchar esto aquí Y girarlo, ¿no? Girarlo y... A ver si llega... Mierda, no te mates Vale A ver Volverás, no A ver, espera A ver si se puede girar Para atrarlo hasta aquí Espera Vamos Eso por ahí Y... Y... Un poco más, ¿no? Dale Hostia, pero... ¿Puedo sacar más? A ver Claro, porque se queda hacia abajo Ahora que me fijo Quizás necesite un contrapeso A ver si puedo usar esto de contrapeso A ver... A ver... Vale, parece que sí Pero ahora, ¿cómo lo saco? A ver, a ver Vale, 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 vale ¿Se puede cortar la cuerda? Sí Bien Y ahora Llevarlo ahí Ok, parece que Vamos bien Pues era fácil Ahora espero A que llegase soporte Y... Explosión ¿Qué será lo que marca allí entonces? Vale Hay una hoguera ahí He visto... Me ha aparecido Porque hay fuego por aquí, pero... ¿Qué cojones? He visto una sombra por allí Sí, hay hoguera Vale, vamos a desbloquearla Almacén de fuego griego Y habilidades ¿Qué metemos aquí? Médico de campaña Nada Medicina contundente Esto Adrenalina resiste El daño recibido Esto lo voy a poner A chetarte ahí De resistencia Eso por un lado Y... Mejorar armas Hora de mejorar la escopeta Mira tú Escopetita Que le podemos meter Cadencia Pues venga Cadencia que le ponemos Catillo personalizado Y vamos a continuar ¿Me marca el objetivo por ahí? Quizás esté por ahí La vasija que necesitamos No me gusta un pelo Porque he visto unas sombras por ahí Y disparos Y no me gusta un pelo Pero bueno Es lo que hay Por cierto Muy chulas estas ruinas Había algo aquí para pillar Ah, pues sí Mira Vale, tres flechas Y tres Tres Eh, eh, eh Hay gente Hay gente Eh Bueno, menos mal que tengo esto Si pudiera pillar a este por aquí Será lo ideal Ahí está Bien, bien, bien Hay más Así que cuidadito Por allí veo uno ¿Qué dices, tío? Vale, a ver si cazo a este Vente, vente Uf, que ya se iba Oh, qué cómodo Así oye Vale A ver dónde hay más Ahí tengo a otro Voy a meterme bajo el agua Por si acaso Bueno, espera Está de espaldas Qué nariz Eh Ahora Vale No sé si hay más Creo que no Pero bueno Vale Espero que no haya más Buah, qué bien me lo he hecho aquí Así que lo chaval Bajo el agua Cómo ha molado Me marca Ahí, vale, vale Vamos hacia allá Municiones a tope Aquí debían de preparar los ingredientes para el fuego griego ¿Por dónde se va el objetivo? Parece que necesitaré otra vasija A ver, es por aquí Espera ¿Hay algún camino? O a lo mejor tengo que ir bajo el agua La verdad estoy un poco perdido ahora No, supongo que no Que tendré A ver si puedo escalar Espera Por algún lado Ah, mira, mira Vale, vale, vale Aquí unas escaleras Las flechas me las llevo Cómo no Y esto también Vale Debe ser por aquí Supongo A ver qué tenemos Allí Parece que necesitaré otra vasija Ah, vale A ver si sale de ahí otra Efectivamente Ah, pero está ¿Me permiten cruzar rápido por aquí? Sí Eh, espera, claro Tengo que deshacerme de esa barricada Vale Eh, me deshice de ella Vale, sí Y ahora Supongo que tengo que sacar otra Y esto Lo que me he fijado Tengo aquí Esto no sé para qué me lo pondrán Ah, vale Creo que ya Vamos a esperar Pero creo que Creo que sé por qué puede ser Si se queda ya atascado A lo mejor tengo que engancharla Aquí Ah Vale Cuando llega allí Y hace contacto Explota Entonces voy a ver si Enganchándola Con la cuerda aquí Se desvía de ese camino Vamos a ver Hostia, que no la quiero petar Ahí está Cuidado No te vayas hacia allá Gira Vale Gira, 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 gira Gira, gira, gira Y ahí la cortaré Por ahí A ver si va bien ¿Funciona? Parece que sí Guay, guay Vamos a esperar a que llegue Allí Y nadie Creo que ya lo tenemos Yo creo que ahí bastará Muy bien Hostia Que cojones, tío Vale Esos no son de De esta época Madre mía ¿Serán los inmortales, tío? Hostia Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Vaya tela Porque hace No sé cuántos capítulos Decía Sofía Que Jacob No venía aquí O sea, no venía, no Sino que Decía que los inmortales Se encargarían de los de la Trinidad Si vinieran aquí Hostia puta, chaval Vale, vamos, vamos, vamos No, no No, no Vamos Que llueven flechas Vamos Y con fuego encima Vamos Hostia puta Corre, 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 corre Vámonos Guay, chaval No Sube Sube Guay, tío Vaya Guay, 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 guay Vaya carrerita que nos estamos pegando Vamos, 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 vamos ¿Por dónde? Por aquí, vale Ya veo la rampa Bueno, chaval, esa estuvo cerca Salta Corre Sabía que iba a haber explosiones Es que no podía ser Tomb Raider Si no hubiera explosiones Joder Ay, que pensé que me habían matado Guay, chaval Vaya épico que ha sido esto Joder, vaya puta pasada Con perdón Jacob Lo conseguí Estoy fuera Lara Gracias a Dios que estás bien Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas Voy para allá Vale A ver si encuentro una hoguera Para dejar el capítulo Y de paso Si el próximo voy a hacer la tumba opcional Que os decía antes Pero vaya pasada, tío Esto Esto es que mola un huevo, tío Esto de ir escapando Mientras te están atacando Es que mola un huevo, tío Vaya guapo, tío El capítulo en general ha estado guapo Ha tenido tiroteo Ha tenido esta sección Ha tenido un poco de puzzle No ha sido demasiado complicado Pero ha estado chulo Y mola, mola, tío Joder, que pasada, tío Que guapo, chaval Vale, supongo que es por aquí, ¿no? Sí, supongo que sí Bueno, lo dicho A ver si encuentro una hoguerita Para acabar el capítulo Creo que lo dejaré por aquí cerca Vale, creo que voy bien Y hostia, tío Esta huida ahora Ha sido la hostia Esos enemigos me han recordado A unos que salían en el tramo final Del anterior Tomb Raider A los samuráis esos La verdad que me han recordado bastante La verdad Vale, tenemos aquí esto A ver qué pieza me da ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Componente de fusil de cerrojo Dos de cuatro Bueno Ey, tenemos aquí algo Este conmemora la construcción De una gran ciudad Quítese Vale Lara Lara, ¿estás ahí arriba? Yona, ¿eres tú? Pajarito Estás viva ¿Lo sabía? Oh, Dios Yona, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba En una especie de fortaleza Puedes darle las gracias a Jacob Su gente me rescató Cuando estaba medio muerto En la tundra No me puedo creer Que vinieras a por mí ¿Tan difíciles de creer? Te dije que te cubriría Las espaldas No podía dejarte aquí fuera Sola Ahora mismo estoy subiendo Hacia ti No te muevas de ahí No tenía pensado hacerlo Ten cuidado ahí fuera Vale Pues parece que Yona está con Jacob y su gente ¿Por qué lo le ha encontrado? Por lo visto Porque está medio muerto Por lo que nos contó A ver Estaría bien una hoguera, tío Valle geotérmico Anda Estamos en el valle geotérmico ¿Por dónde? ¿Por aquí? Tumba desafío opcional cercana Vale O sea que tendría esa Aquí otra Pues el próximo capítulo Bueno, en el próximo capítulo Me miraré seguramente La La que tengo pendiente Y esta ya me la miraré A ver si hay algún campamento cerca Por ahí puedo subir Ah bueno, espera Claro, claro Joder ¿Cómo no voy a poder Si tengo esto? Vale, objetivos por aquí También tengo una tirolina ¿Y ahí arriba? Vale, vale Sí Bueno, ahora terminaré el capítulo Como digo Pero quiero inspeccionar las cositas Mira, como esto Oye Los coleccioneros que me encuentren Eso que tengo Elías y yo intentaremos Llegar a las colinas Donde vive el viejo os La trinidad sigue agrupada abajo En la antigua base soviética Esperaremos a que caiga la noche Para partir Es un gran riesgo Pero sabemos que se acerca la batalla Necesitaremos hierbas medicinales De las que crecen en esas colinas Si queremos sobrevivir al combate Vale Bueno, esto por aquí Voy a bajar por la tirolina Que me mola un huevo Vamos allá Vale Aunque espera Vale, si puedo ir por aquí Llega Vale, llega, llega Voy a mirar un poquito más Pero si no encuentro hoguera Pues lo dejaré Vale, el capítulo Quería encontrar una hoguera Para el próximo capítulo Hacer la tumba opcional Pero bueno Hueva Aquí hay un campamento Pero claro No sé Voy a avanzar un poquito más Como digo Y si no pues lo dejaré Hasta llegar aquí arriba Por lo menos ¿Esto qué hay por aquí? Sí, claro Te pones a explorar, tío No paras Hostias ¿Qué pasa aquí? Un entierro Bueno, que descanse en paz Pobre gente ¿Aquí había algo? Ah, no Vale Era cosa mía Vamos Sube Vale Hostia ¿Dónde? 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 Buah De lujo He encontrado un campamento Mola, mola, mola Vamos, de lujo Y espera Me pillo esto Me pillo esto Entre varias cosas Que hay por aquí Buah Y menos mal que me dio por subir Dije nada Subiría hasta arriba Y Un poco más Y si no lo dejo Pero de lujo Vamos a activar el campamento Ahí está Alguien más estaba atacando a la Trinidad en la oscuridad bajo la catedral Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba Y si así fuese ¿Cuál es su papel en todo esto? Tengo tantas preguntas Pero por ahora Estoy aliviada Yona está vivo Debería haber sabido Que vendría a buscarme Y gracias a Dios Que la gente de Jacob Lo encontró antes De que se topase Con la Trinidad Nunca quise que me siguiese En pos del peligro Pero debo admitirlo Ahora estoy contenta De que esté aquí Vale Vamos a poner el punto de habilidad Ya que estamos Para dejar el capítulo por hoy Balas de punta hueca Fabrica balas de pistola Que causan un gran daño Y son letales Al expandirse Con el impacto Voy a ponerme esto Y con eso Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Muy bien Pues voy a dejar aquí el capítulo Vale De lujo Capitulazo Bueno El anterior había murado Y este ya Joder Ha sido la pasada Así que bueno En el próximo capítulo En principio Viajaré ahora Fuera de cámara En viaje rápido Y me pondré cerca De la tumba secreta Una de las que tengo pendientes Y la haremos Que creo que ya podemos Vale Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Del canal Adiós